Es un pequeño adelanto. Te aviso, es fuerte. No me puedo creer que el abuelo haya muerto. La muerte es dura. A veces pienso que la vida es peor. Cuando era joven, un demonio bromista aterrorizó a toda nuestra familia y quiso obligarme a que me casara con él. Creía que se había ido para siempre hasta que has encontrado esto en el desván. ¿Quién es Vittelchur? ¡No vuelvas a pronunciar ese nombre! ¡Vittelchur! ¡No, Astrid! ¡Hablo en serio! Si pronuncias su nombre tres veces, aparecerá. Vittelchur. El muerto anda suelto. Te voy a hacer tan feliz. Los vivos. Los muertos. ¿Pueden coexistir? Eso es lo que vamos a averiguar. ¿Dónde está Vittelchur? ¿Dónde está Vittelchur? ¿Vittelchur? Podéis decir lo que queráis. No tengáis miedo. Eres producto de mi imaginación. ¿Ah sí? ¿Y esto es producto de tu imaginación? ¡Aaah!